¡Suscríbete! Tienes tiempo buscándote. Dile a tu coronel que no somos unos salvajes. ¡99! ¡Blanco batido! ¡99! Listos para la batalla. Me arrebataron muchas cosas. El hogar. La familia. Y todos los días mueren más simios. Humano pone enfermo. Simio vuelve listo. Luego humano mata simio. Pero mí no. Yo huyo. Hay momentos en los que es necesario abandonar nuestra humanidad para salvar a la humanidad. La historia del ser humano nos ha conducido hasta este momento. Si perdemos, este será un planeta de simios. ¡Simios! ¡Juntos! ¡Fuertes! ¡Fuertes! ¡ Kissé! ¡Fuertes! 6 a م ¡Suscríbete!